...cámara, porque me da vergüenza ajena lo que erré y lo que me tinteé para cerrar el estrés. ¡Vos mirá lo que erré, compa! ¡Ya, se veía igual en la cámara! ¡Mirá, mirá! ¡Lo tienes regalado! ¡No sé por qué me tiré! ¡Mirá! ¡Toma! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡El auto! ¡Sacame! ¡El auto! ¡Sacame! ¡Viste un arbuto! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué hace? ¡No! ¡Amigo! ¡Soy malazo! ¡No! ¡Amigo! ¡Soy malazo! ¡No! ¡Amigo! ¡Soy malazo! ¡Lo bajaron, eh! ¡Lo bajaron! ¡No! ¡No! ¡Tengo que llorar! ¡No puedo ser tan pete, amigo! ¡Amigo! ¡Lo más lindo que en stream! ¡Fuera de stream! ¡Pum! 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 ¡Reparto! ¡Reparto! ¡No me canso de repartir! ¡Delivery de Hellshot! ¡Me dicen! ¡¿Qué hace a delivery? ¡Delivery qué le hago? ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Qué paja, amigo! ¡Amigo! ¡No puedo errar eso, boludo! ¡Moteo! GTA, no cámara Y nos fuimos al GTA Roleplayer, brother ¡No! ¡Se apagó la luz! ¡Amigo! ¡Se cortó la luz en el conce! ¡What! Amigo, se cortó la luz en la ciudad ¡No! ¡Mirá! ¡Está! ¡Qué! ¡Este se que secuestró ayer! ¡No! ¡Qué mierda pasó acá, muchachos! ¡¿Quién no pagó la luz, loco?! ¡Yo le dije de la facultad que la dejaba a la mesa! ¡Mamá! La revista que nos parió, muchachos ¡Están todos despedidos! ¡Yo también! ¡Me voy! ¡Me despido! ¡A ver! ¡A lo pancho! ¡A ver! ¡No! ¡No me lo asunté a ver! ¡A lo pancho! ¡Qué es lo que lo tengo! ¡Qué es lo que lo tengo! ¡Che! ¿Qué pasó? ¡A ver, Gastón! ¡Eh! ¡Una aurora boreal, pa! ¡Qué se te acorde, verga! ¡Qué mierda pasa! Amigo, ¿qué pasa? ¡Me parece que no! Che, hablando de puta, muchachos ¿Qué es la secuencia que está pasando acá? ¡No te quiero! ¡No, no cortó una luz, boludo! ¡Pero hay una aurora ahí en el cielo! ¡Qué onda! ¡Ahí va a haber algo que se da, boludo! ¡O sea, no se corta por acortar! ¡No me la contuve! ¡No! ¡Qué boludo! ¿A dónde viene la aurora? ¡Qué aurora! ¡Qué polo elito! ¡Poronga! ¡Buuu! Che, boludo, algo tiene que haber pasado. Yo me voy a dar una vuelta a ver qué otra. Capaz que hay alguna secuencia ahí. Bueno, dale, vamos acá. Escuchame, cabezón. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué? Vení, te voy a montar una secuencia. Escuchame un toque, chupamierda. Vení que te tengo que decir algo. ¡Qué te i! ¡Mamá! ¡Te vas a quedar electrificado, loca! ¿Qué pasó? El Ricky Ford. Chau, mira, acá está... ¿Qué? Está la señorita acá para la entrevista. Ah, ¿esta es? Pero estamos en un mood de tocar la guitarra, de pasarlo bien, viste? Pero si vos querés hacer business, hacemos business, ¿eh? No, hacemos business, sí, sí, sí. Hacemos business, business. Sí, sí. ¿Te parece que corta el mambo así? Sí, sí, me recontra parece. No sabía que era esto igual. Con algo apagado, ¿cómo te parece? Ah, bueno, si no esperamos a que cose, ¿no? Porque medio, medio poco serio, ¿no? Y me parece que no se quiere. Yo diría, ¿de llevarla pa'l fondo? No. Mirá, yo la verdad aprovecharía para ser hijo de la noche, brother. Yo me iría a repartir coñazo, brother. ¿Qué querés que te diga, pa? Vení, vení. Tengo que contarte algo, vení. Bué, este se hace el misterio, el rey misterio, ¿séte? ¿Eh? ¿Va a hacer lucha libre, pedazo de gil? Sí. ¿Qué hacemos entonces, Rickson? No, vení, pues no, por favor. No, te estás hablando de Marcos. ¿Eh? Te estás hablando de Marcos, ¿te quieres decir algo, Marcos? Vení, chupa, verga. Eh, gato. ¿Qué? Llega a los 10 grados 4. Listo, se escapó. Viene ahí. Por fin me lo saco de encima. Vos estás cerca también, ¿eh? Vos estás a uno, no te da el piola, ¿eh? ¡Vamos! ¡Se nos va la federal! ¡Se nos va a perpetuar Marcos! ¡Vamos! Tira, brother. Votas a uno, pelotudo. ¿En serio? Dejá, mentí. Amigo, ¿no sabés la cantidad de que nos ponen por búsqueda y capturas? ¿Vieron tu moto en un lugar? Chau, te enchufaron 30, 70, 90, 4. Amigo, con la cantidad de veces que robamos con nuestras autos, tenemos antecedentes para tirar el techo. No, pero yo robé una vez sola con mi auto. Y fue ayer que lo robé al poli. Y me agarraron justito, ¿no? Ni sabía lo de la búsqueda y captura. Bueno, pero un par de veces hemos robado con tu moto y todo, bruto, todo. Si vos llegaste a robar con mi auto, antes de que sea perpetua, te doy un tiro en la cabeza. En la cabeza, no en otro lado, en la cabeza. Y prende fuego a mi concesionario, bruto. Me prende fuego. Me prende fuego si vos usaste mi auto para robarte. Prende fuego. Voy a tu auto. Bueno, vamos a hacer la entrevista a la guacha. Ok. Igual, boludo, no pasa nada con los grados 4. Por eso te ponen tanto. ¿Con qué? No, ya sea mío. Entonces, que te quejamos vos. Y pasé secuencias, ¿verdad el pedo? En secuencias, MacLei, me dicen. Hay huesas. Bueno, lamentablemente no vamos a tomar a nadie el día a día, así que se puede retirar. Mirá, dime, bro, Adel. Que a la que hay, puñeeta. Roto, to, to. Es ya la chica que vos me estabas diciendo, Ricky. ¿Quién se me echó ese? Una mano, popin. ¿Me dejás poner una mano, bro? ¿Cómo es tu nombre, señorita? Micaela. Micaela, ¿cuánto? Toreto. Ey, Ricky, ¿esta no es la que vos me dijiste para hablarles ayer? Esta es un objeto. Esta es la señorita. Esta señorita, quise decir. La señorita. ¿Quién está poniendo música? Sí, eso, está, eso. Estás preguntando, esa es mi duda. Ay, otra. ¡No! ¡La cara, la mano, la cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo, ¿ustedes vieron eso? No, no vi nada. ¿Qué hay? Amigo, un nene muerto. ¡Vamos a la oficina, la oficina, la oficina, la oficina, la oficina! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero, espera, espera! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué onda? ¡Vamos a la oficina, la oficina, la oficina! ¡Quí! Amigo, pensé que me estaban haciendo chiste algunos de ustedes. ¡Yo cubro la puerta! ¡No! ¡Estoy solo, estoy solo! ¿Dónde están? ¡No! Amigo, ¿dónde están? ¡No! ¡Uy, amigo, para antes del cagado de verdad! ¿Qué? ¿Dónde están todos los putos? ¡Me dejaron retirado! ¡No! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡No! ¡Nene de mierda! ¡Tú, amigo! ¡Qué carajo! ¿Cómo pa' qué onda? ¿Has visto el guachín? ¡Sí, amigo! ¡No! 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 ¡No me la conté que está re embrujado esta secuencia! ¡No me la contúen! ¡Che! ¡Era un placer! ¡Era un placer hacer negocio con ustedes! ¡Después pásenme ahí! ¡No! ¡No me la contúen! ¡Me parece que yo me voy! ¡Me voy a poner a vender pancho mejor! ¡No se preocupen! ¡No me la conté que tenemos embrujada la conche! ¡Padre! ¡No te la puedo creer! ¡No hicieron una vacumba los envidiosos! ¡No me la conté que no hicieron una vacumba! ¡No me la contúen! ¡La competencia! ¡No me la contúen! ¡Dios! ¡No! ¡No! Bueno, eh... Bueno, eh... Micaela, eh... Eddy, Eddy, Micaela... Nada, eh... ¡Sí! ¡Como te dije, Eddy! ¡Como te dije, Eddy! ¡Un gusto, señorita! ¡Como te dije, amigo, eh! ¡Como te dije, amigo, eh! ¡Como le comenté, Eddy! ¡Esa... Vaya, vaya mientras, Eddy! Vaya mientras, Eddy, que le quiero decir algo bacán... Me desconocí, pa... ¡Perdón! Vení, Marco, vení, Marco, vení, Marco... Vení, Mica, un toque. Te va a esperar ahí que tiene que limpiar la mesa. ¡Ah, quedó...! ¡Anda a limpiar la mesa! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, bueno, ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Usted también trabaja acá, boludo! ¡Vengan! ¡Sí, para! ¡Anda yendo, anda yendo! ¡Uy, amigo, me perdí! ¿Tú estás tocando la guitarra? ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡Sacá la guitarra y guardála de vuelta! ¡Ey! ¡La cualidad! ¡Usted sabe cuál! ¡Cállate, va al oso! ¡Señor Eddy! ¡Por favor, vaya a la oficina! Me parece que estás hablando mal de mi mamá. Y mi mamá es una señora de negocio. Todo lo que hizo, lo hizo por mí y por mis primos. Nada que ver con lo que vos te estás ensuciando la boca. Nada que ver. Nada que ver. Pero vos, cuidado. Habló mal de la tía, lo cagamos a palo. Vos, cuídate que mi primo conoce de qué tipo de sujeta es mi mamá. Y mi mamá no es ni una sujeta a papeles. ¿Me escuchaste? Es una agradable sujeta. No, no, no. Todo respeto a esta palanca. Vení por acá, boludo. Acá a la oficina. No, la oficina es acá arriba, boludo. Esa es una mierda. Ah, bueno. Escuchame. ¿Qué? ¿Qué tan mal está cogerse una peleada? ¿Del 1 al 10? Sí. Menos 0. Amigo, yo ya estoy sospechando de que Arguello se hace la paja jugando a GTA, boludo. Si cogérmela está mal, hubo conjuntivitis. Oh, sí, sí. ¿Me escuchá? ¿Me escuchá? Oh, sí. Lo que siempre... Lo que siempre había esperado. Sequearlo. Sequearlo. Te sequiaré, idiota. Toma, seca. Come, seca. Cómelo. Esto se seca aprobado, puta. ¿Podrás hacer nada al respecto? Eh. ¿Me escuchá? No me la contender. Toma esto, puta. Uy, amigo, mal ahí que no tengo pistola. Pasa que hoy estuve rodeando un toquecito antes de cosas y... Me agarró la polio, amigo, porque... Hubo un desinqui, choqué con la moto y morí. Vos... 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 Vos se que secuestramos ayer, ¿no, Gil? A vos te secuestramos ayer, pero vos eso no lo sabés y sé, ¿no? Así que... O sé lo sabés, pero y sé no lo sabés. Así que no digas nada, cabrón, ¿eh? Porque si vos decís algo, yo te reporto con vos, güey. Buena. Y vos, pelotudo de mierda, dejá de traerme pibas que me decís que está todo piola. Y al final son la madre de alguien que yo secuestro. Vos cómo ibas a saber que yo lo iba a secuestrar. Ahora, la verdad, no tengo idea, pero te cago a trompadas igual. Te voy a cagar a trompadas igual, ¿verdad? Me fui. Me fui a otra pestaña. Y... Qué raro que se haya caído. Decime, por Dios, por favor, que voy a poder volver a entrar porque si no me voy a pegar un tiro lesa. Un tiro lesa, lesa, le pongo por el tiro. Yo no deliro. Esa está desaparecido. Al parecer no ha aparecido y es muy parecido al ser que me he escogido. Ah, gente, otra cosa, otra cosa, que lo vengo diciendo desde ayer. Hoy seguro role un toque y después voy con mi nuevo personaje al Dobux Light. Porque este es el Dobux Light, que este es el piola, el piola. Después está el servidor secundario, que es el Light. Para quien no sabe, el Light es un servidor, obviamente, Light. O sea, para cagarse a tiro, para cagarse de risa y es cero serio, ¿no? Obviamente se puede jugar serio, hay reglas que seguir, pero... Yo voy ahí para practicar ahí, ¿me entendés? A ver si agarro algún clip de ahí, por lo menos. Igual los tiros quitan mucho menos, bro. Así que... ¿Cómo se dice? Voy a entrar a Mew y voy a hacer desastre. Má, seguro me haga hasta una bandita ahí para cagarme de la risa y para hacer cosas de bandita. Tipo, ahí te va a hacer al toque un banco central y todas esas cosas. Así que voy a practicar todo lo que la cago acá en el Live, lo voy a practicar en el Light. ¿Lag? Sí, sí, sí. Siempre ese lag es porque abro el juego, gente. No me la conté, ¿no? ¿Cómo estás, papá? Estamos acá en un puto para hacer debutar el nene. ¿Qué nene? ¿Mi nene? El lunes, sí. No me la conté que te vas a coger mi hijo, que ya se me lo agarro yo nomás. No, no, no. El nene de Mika, la chica que va a entrar. Ah, bueno. ¿Qué onda esa entrevista? Bueno, ¿te pinta? Sí, sí. Yo entré recién. Porque, viste, que pestañeé como... Viste que la tormenta estaba heavy, entonces dije, bueno, fue, me voy a ir un rato a otra ciudad. A ver, ¿qué? ¿Y? Nada, me estaba cagando a tiro. A otra ciudad. Mira ahí. Che, escuchame. Bueno, ¿salen entonces? Sí, sí, sí. Te veo en la coce, en un rato. Bueno, entonces, después de avísame. Yo ahora voy a hacer una, entonces. No, voy para ahora, ¿eh? Voy ahora. ¿Para allá, seguro? Ajá, ajá. Así ya tiene la clave y todo si la contratá. Va, igual si querés la contratá, si no, no, eso depende tuyo. Ah, vale, vale. Entre la pistana. Bueno, dale, te veo ya. Ahora, chao. Vamos. El alcojón aterrizo, ¿qué? ¿Quién es el alcojón? Ah, el alcojón. Qué pelotudo de mierda que soy, güey. Pa' ir a un empunko. Travis me dice. Amigo, estoy re una gana de caerme al tiro en este tengo ahora. Verá, dime, brother. ¿Qué onda? ¿Quién está en stream, amigo, acá en el server? ¿Hay alguien? Franceschi. Arguello. Uy, hay tres poli, amigo. El clima perfecto para hacer chilombo. Atiro a la poli. No me importa nada, pa' voy a cagar a tiro a la poli. Van que me quedé a poner música porque está de ching. No me importa nada, pa' voy a cagar a la poli. No me importa nada, pa' voy a cagar a la poli. No me importa nada, pa' voy a cagar a los temas. A digo, chaming. Gracias. 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 ¿Tú sabes? ¡Mera dime, coño! ¿Qué anda haciendo, cabrón? ¿Se te ofrece un vehículo? ¡Puñeta! Sí, querés comprar una moto. ¡Everybody, go to the discotec! Perfecto. ¿Qué moto querías? ¿Te sabes el modelo? Sí, la BF. ¿Cuánto está? Si no me equivoco está 52,400, 53,400. ¿Básica o… o viene con chimichurri? No, no, con ketchup nomás Con un toque de mayonesa, Rey Oh, qué paja, guacho Uh, mirá, acá tiene a tu comprador indicado Ricky, te lo dejo a este, eh Yo me la quería comprar y estaba, boludo Qué onda Uh, me cagué todo Me cagué todo, sí Vení, vení, boludo Está acá en la unidad, hay que esperar a Marco Que está por allá Sí, está por allá el Marco Marco de tropo ya Llegó la bestia pop ¿Estuviste a la vez y maestro? No Uy, te veo blanco, eh Pero hacéis cuenta que sí, bro Si querés te presto una vuelta Dale, prestame la guita, chupa mierda Vamos Ufa, amigo temor Este es el primer tema Che, vamos a la A la oficina de allá Del taller, la de arriba Que está medio chota Síganme, muchachos Gente, para el que no estuvo ayer Ayer hubo alto rol de secuestro Que secuestramos un guachín al azar Pero porque lo vimos disparando Y lo vimos con máscara Y dijimos, este tiene que tener info de algo Y resulta que el guachín era ese guachín El que está acá El... No sé, un guachín que está ahí adentro El de azul con rojo Entonces, nada Lo secuestramos Y resulta que era primo Hijo de esta mica Que justo Ricky me la quería presentar Entonces Vamos a ver qué onda Ahí está, está bajando volumen Mira, dime, gordo Tenés cara de gordo Me va a dar mal En serio A ver Chapacito Que plaqueto una Uh, mira cómo se saca la zapatilla Guacho Es un vasito de tuerca Ese está arreglando La papada El vasito de sensación Pero sigue me toman, ¿no? ¿Cómo? Sí, es don Papovich Bueno, me queda ciento Uh, ahora te veo bien Sácatela Sácate la bandana, ¿ve? Sí, sí, ahora te veo bien Ahí está ¿Y vos me vees blanco? No, te veo enero No, yo te veo enero A los dos Yo te veo enero Y ahí me veo sin cabeza Como de costumbre Secuela, bro Bueno Ahí está, se te ve Bueno, señorita ¿Cómo dice que le va? ¿Tengo piola? Sí Eh, la posta Me pensé que esto iba a quedar para mañana Y tengo una resaca para 80 personas Porque me acabo de pegar un pedo impresionante No, no, no 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 Mira, dime juguete Juguete porque juego con tus sentimientos, bebé Mira, dime Tú, Coquito Escuchame, vení, vení Vení, vení Escuchame tu madre Escuchame Te puedo hacer una pregunta Ya te llamo Ya te llamo Ya te llamo Pero, pero Hacemela por mensaje si querés Es que rápido Rápido Ah, bueno Tú vendes camioncito eso que es ser ¿Qué? Camioncito, o sea, camioncito eso para publicidad o algo por el estilo No, pero te podemos conseguir Te llevamos al depósito Consegueme, consegueme Dale, dale ¿Cuál? ¿Cuál querés? Quiero uno de, como para, digamos, hacer un micro emprendimiento de programa de televisión Dale, te consigo ese mismo Adiós, reina Dale, dale Decime dónde tenés Bueno, ahora sí Eh, ¿qué me estás diciendo? Que estabas re de la resaca ¿Chapacito? Sí, no, no, no Tengo un mambo No me la conté No pasa nada Está todo piola Acá nosotros solimos Atender a gente ebria Está perfecto Entonces me siento como en casa Ah, vale Bueno, ¿de dónde venís vos? Eh, llego de otra ciudad Ah, sí ¿Y hace cuánto que está acá? Sí, sí Y unos tres días más o menos ¿Tres días? Ah, bueno, bien Entonces Sí O sea, yo estoy hablando acá más que nada con vos Porque acá el compañero Ricky Me dijo que soy alguien de confianza Alguien piolita Y nosotros No estamos tomando gente Pero bueno Este es una excepción por el compa Ricky Así que Acá se gana como la concha de la lora ¿O no, Rickson? Si vas a laburar Te vas a indicar Claro, exacto Obviamente No, pero es que ganas A la cruzadora, viste Más vale, no Y encima me imagino Si yo soy nuevo en la ciudad No hay mejor laburo Para alguien nuevo que este Porque acá No, no, no Sí, sí Y te hace toda la gente Ahí todo lo que está No, es que está bueno Porque conoces gente, viste Qué sé yo Claro ¿Y vos qué onda? ¿Con quién viniste de la otra ciudad? Con mi familia, digamos Amigos, todo Hermano, hermana, hijo, prima, sobrino Sí, tengo a mi novio A mi hijo Que está adoptado Tengo dos primos Uy, amigos sí Y nada Amigos A mí me adoptaron en esa familia Claro, bueno Y a Ricky ahora Ya es parte de la familia también Obviate En esta familia Lo último que queremos hacer Es estafar, eh Viño, viño Viño, viño Nada Viño, viño No estafamos Estafamos Solamente Al 100% de los clientes Pero a nadie más Sí, no, no Yo ya estoy ahí Con los clientes Ah, sí Ya le estuviste enseñando La jugarreta, Rickson Richard Rickson Le enseñé un par de mecánicas Ella me vio a laburar mucho Y nada Le iba enseñando a mí A qué va pasando Igual Aprendí bastante sola también ¿O no? Sí Lo que tiene ella Es muy proactiva Le digo Oye, mirá, Mica Mirá esto ¿Qué opinás de esto? Me dice Sí, buenísimo Pero Encuentra la manera De trabajar Encuentra la manera De ver las cosas De un lado femenino Impecable Eddie Así que yo creo Que esta peba Va a andar muy bien Y aparte así De falta un poco Algo femenino Tanto huevo Para la ensalada Medio que Vale Hay demasiado Demasiado huevo Y vos que no me viste el orto No Bueno, no Sí Me imagino Igual Vos no sabés ¿Cuál es la mejor Cualidad De ella? ¿La teta? No La cualidad Ah ¿Cuál? ¿Cuál? La de tu culo Y mi habilidad ¡BOOM! No disculpa No disculpa No disculpa No me va No me va No, no, no Un tiktok Un tiktok Yo soy tiktoker La practico Tres horas Tres horas la practico Tres horas la practico bien No, en realidad No la practico un carajo Una sola vez lo hice Bueno, bien, bien O sea Bastante rápida Para Para ser mujer De la Re machista No Ok Yo puedo demostrar Igual que Que puedo ser Mejor que muchos hombres Así que La realidad La realidad La realidad Que A ver Hacete una par De jugadita Unos juguitos Que no que te hagan Sí Pasó una revolución Con la poronga A ver A ver El levanta el cielo Con la poronga No, no le vamos a ir Que te gano, eh A ver Juega la espadachina Y con él Dale ¿Guerda de espada? ¿Quién dijo? No Te voy a hacer pasar vergüenza ¡Argamos tú, eh! ¿Vas a ir a la espada? Yo me paro de espada Van a pasar vergüenza Yo me re paro de espada Dale, eh No, va a venir No, va, 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 va Ey, 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 ey Somos gente de laburo Acá hay una señorita Que no conocemos ¿Cómo le vas a hacer Ese tipo de cosas, brother? Vos querés un ti Un ti Lo que le quiero decir Es que respetemos la, ¿ok? Obvio Todo bien la joda Pero bueno Vamos a respetar, ¿sí? Más vale, más vale, Rickson Esta si es amiga tuya Es amiga nuestra Vos sabés Al toque Y vos si sos amigo de él Sos amigo mío Pero él si es amigo tuyo No es amigo mío Porque mis amigos Se respetan ¿Escucharon? Obvio Más vale Me parece Mira, yo lo que Lo que te voy a decir yo Siempre sincera Transparente Las cosas como son Yo voy con la pota Olvidaste Se va con la pota Reina Porque si no Se comen una gangosta Y el pum te lo debo Porque ya No, sí porque Voy a terminar Claro, claro Sí, sí, sí No, y a las mujeres No se les pega Me dijo Mi papá Mientras caga palo A mi mamá Así que yo estoy Bastante claro Con esas cosas Solo en una situación Se van mis en esas cosas Claro Yo soy un ejemplo De autosuperación Broder Yo vengo de abajo ¿Entendés? Y ahora Hice toda mi money Y mira donde estoy Y Tengo tremendo Tremendo taller Al lado de un concesionario Tengo un cuadro de Dr. D Eminem Trem Del polaco Del polaco Mirá Del polaco Del polaco Y el dip El trem para ahí El polaco Ok Entonces Bueno Nada Si vos vas por la izquierda Yo voy por la derecha Flanqueamos alrededor En la que vos te tiras al centro Marcus Alta Cabecea Palomita Y Lito Gol ¿Qué les parece? Y Ricky cobra pena Yo voy a festejarlo Yo hago el festejito Del Titanic A ver para Si lo festejo La T De Ricky La T de Ricky Hace la T Hace la T Hace la T Vale Ahí la hago Uy amigo Me olvidé como me pongo Un porro en la boca Para que sepa Que soy un tipo Tranquilo ¿Vieron? Pero bueno Dejemos de hablar de mi Para volver a hablar de mi Ey 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 ¿Qué haces? Dale dale Mándale Mándale Esto es algo serio Brother No Le quería pegar al sujeto Me disculpa Señorita Para que firma Para que firma No me la conté Que me cracha No no A ellos Ah Joint Era No me estoy llorando Me vino boludo Me vino No me la contó No me la conté No me la contó Ahí está Ahora sí Mirá el porrazo que tengo Tremendo churro ¿Cómo se hace eso Ricky? Tremendo churro ¿Sabes que yo no sé? ¿Y el habano cómo es? Uh listo Está haciendo la iniciación che No negrito Para eso están ustedes Ok ok Epa Que lo cumpla los pibes Igual Que lo cumpla lo cumpla Yo hago que los demás Llegan eso Que lo cumpla lo cumpla Lo cumpla lo cumpla Ayer No sé en qué se metió Estoy re preocupada Tengo que ver qué le pasó ¿Quién? ¿El nene? ¿Eh? Sí, sí El nene No me la conté Que dijeron Un mal flash Estuve en el hospital No sé qué pasó Yo estaba acá con Ricky Y me entero que Que lo habían agarrado Viste No sé qué pasó No me la conté Container No me la contender Y no, no Y nada Es re raro Viste Porque nosotros somos nuevos acá Tipo Claro, claro No hacemos nada Viste Qué raro Bueno Hay que tener cuidado En la ciudad Igual ahora Acá tenemos seguridad Todos tenemos uno Que trabaja de seguridad Acá no Acá están a salvo Todos ustedes Sí, obvio Yo acá con ustedes Me siento más tranquila No vale Ustedes tendrán Después está Lucrito Que es mi novio Que vende pancho Con la esquina Ah, vende pancho Sí Perfecto Lo va a tener cerca A horario de trabajo Entonces Claro Además lo que tiene Uno trabajar acá Es que uno está aburrido Porque viene toda la ciudad Acá sí o sí A comprar su auto Y todo Así que Y si no viene la ciudad No más divertimos nosotros Exacto, exacto Bueno Entonces, perfecto Si vos ya le estuviste Enseñando un toque Rickson Ahora vamos abajo Y le doy el contrato Que es firme Y ya Le damos ahí Un mes de prueba A ver cómo se va desarrollando Y si labura Piola Obviamente Queda fija Me parece Una excelente idea De ella Gracias a Robert Por la confianza Y vas a ver Que la pía No te va a despionar O sea Lo va a demostrar Con alto No hace falta Ni hablar más De todo esto Sí, sí Yo no voy a decir nada Lo voy a demostrar Con Con acciones Así que Las palabras se las lleva Al viento Me dijo mi ex Sí, por eso Todos podemos volar Así que Bueno De una entonces Perfecto Yo me voy a ganar Su confianza No se preocupen Van a ver Que pueden confiar en mí Perfectirijillo Señorita Así que no se diga más Y vamos abajo Que ahí te hago el contratito El contratista Como el ESECO Estra malico Ayer Le pegamos Un tiro en la cabeza ¿Mafia? No me la conté Que mafia Mira, dime Sorry Vamos a hacer algo Para ayudar a nosotros Para venir Venir ¿Cómo? Agarramos No sé Yo me veo bronceadito Pero a ustedes No lo veo bronceadito Y creo que ustedes A mí no me ven Yo a mí no me ven Y a ellas también A mí no más me ven Yo los veo bien a todos Vamos a trabajar Porque ya a ustedes Pero vos me ves negro A mí No, te veo la peor Yo los veo bien A los dos Ok, ok Uy, ¿cómo era? ¿Qué arruinillo? ¿Qué arruinillo? ¿Qué arruinillo que estaba Haciendo una pelea ahí? Sí, la vi La vi Me sorprendió Me sorprendió De bastante agilidad Seguro me asustaste por eso, ¿no? Más vale La verdadera Hibilibiti Arranqué así, listo Arrancó Arrancó con fuerza Ella porque no No vio tu magia Ah, mi magia Mirá Él tuvo pasado De acrómata Y no sé Ahora está un poquito Más serio Pero Correte porque Llega a dar un par De patadas, reina A ver, a ver Hay que mandar el bici El chavo sabe lo que hace Guapa Mirá, está Mirá, está Mirá, está Guapa No, no Me damos saltito Me damos saltito Me damos saltito No, no, no Pero pará, pará Mirá esta Mirá esta Yo tuve meses Meses Pero meses Entrenando en la nieve En el desierto Para dejarme decirte esto No, no Mentira Preguntame No, no El saltito Seguiste para atrás ¿Cómo descubriste? Ya te la enseño Pero primero tenés que ser como yo Y alcanzar la iluminación En el monte Lillao Años y años de meditación Para lograr hacer eso Años y años de meditación Para lograr mi objetivo Bebé Y no lo voy a dejar atrás Por nadie ¿Entendés? Yo persigo el sueño Escuchá Escuchá Quedate ahí Ricky Rebas a ser mi conejillo de prueba Vos grabá Ricky Ponete contra el rorro Pirrorro Ahí está Tengo miedo Lo niego de enfermo Estar cagado en este momento Lo niego y afirmo Tener miedo en este momento Pará eh Pará que esto 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 cuesta Cuesta La de alcanzar la iluminación No es para cualquiera Tenés que ser Uno con el rorro Sí, 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 sí No No puedo creer Sí, sí, sí No No puedo creer No puedo creer No puedo creer Hámenlo de nuevo Por favor Dale, dale, dale Pará, pará No, boludo Ahí está Ahí está La cagaste, brother La cagaste Vos tenés que dejar Tenés que ser Uno Tenés que ser uno Tenés que ser uno Con mi mente Brother Al revés Pelotudo Ahí No, boludo No Me dejaste como un gilipollas Frente a la empleada Brother Estoy quedando como un gilipollas Yo lo sigo 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 Para, para Dale, a ver A ver A ver A ver Para, para Dame un break Dale, dale Que se me va a romper el cerebro ¿Vos sabés que estoy usando el 99% de mi cerebro para hacer esto o no? Uuuh, damelo Con la pija Con la pija la llama esa Uy, Eddie Uy, Dios Tendrá poder ella Hacelo, hácelo ¿Cómo? Toma No A ver Esa es la que le hace mi abuela a mi abuelo Hacelo, hácelo Que ya sé que tiene el poder A ver Ahí sí ya podrá ¿Vos podés? Sí Yo sé que sí Vamos a ver Vamos ahora Oremos Hermanos Y hermanas A ver si hay algún pastor por ahí Medio brasilero que salga a dar la oración A ver Vamos de otra forma De otra forma No me la contés No me la contés Te posee el pastor Te posee el pastor Sí Sí Estamos viendo un Hermanos Hermano Sí, sí, sí No, no, no No, no No abra tu señor De la misericordia Me llaman el bueno 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 Me llaman el abrazo Justita Me llaman el abrazo Me llaman el abrazo Me llaman el abrazo Él desapareció Johnson ¿Qué dice? No te escucho ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola, hola, hola Negrita Hola, ¿me escucha? Perra Che, ¿por qué me escuchan? Che, ¿me escuchan ustedes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Y que la gracia de tu reino Jesucristo venga en sus corazones y haga su alegría Che, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Es una persona feliz Hola, hola, hola Estamos por presenciar Hola ¿Me escuchan? Hola, señor Eddie Sí, sí, sí Sí, ahora sí El señor Eddie le va a hacer una obra de magia Haga la obra de magia Mirá, mirá esta obra de magia Mirá La señorita va a tener el poder de... Te va a hacer un auto No, yo sé Mirá, mirá Dale, pero tú No No cagué la verga, bro Bajate ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo te cuesta? No, no No El hula hula, pa No sé No sé Está Sí Se uno con el roll roll Como me dijeron en el monte Mlinfau Es muy bueno mi, ¿verdad? Es muy bueno mi, ¿verdad? Sí Sí No Lo logré No me dejó el paro al auto Eso desapareció el auto Oh, señor Ay, tía, la verdad es como vos, chau, mi hermano Es muy bueno mi, hermano Es muy bueno mi, hermano Es muy bueno mi, hermano Que pasó por abajo del palo Mueve la cabeza Ay, Dios Caballero de la noche, que se lo ofrece Puedo, agarra el palo Agarra por el pelo ¿Qué dices? Todo peor a mamagüevo Estamos buscando un coñazo Todo peor a mamagüevo ¿Qué ando haciendo? Vamos, estoy bien, hombre Yo estoy acá a una entrevista Con una nueva chica que quiere trabajar acá Y le vamos a dar un toque de la uro Viene de parte del Rickson Así que Si hay que falta un toque de movimiento Vamos a meterle Che, vení por acá ¿Cómo pasa? ¿Qué no se te escucha hace rato? Si estás hablando, Mati Mira, dime, brother Estamos todos en el conce Bien ahí, se juntaron las potencias Veníte para acá Che, mirá, vení Se pica o no se pica Me acaba de llamar vos El gomi Uh, vamos a hacernos esa hoche Le pedí a Copito Pero creo que andan medio ocupados Tienes kilombo con la poli Ya me sacaron dos pistolas Si puedes meter una con tres cargadores Sí, sí, sí Ya le llego Pará, que hago corta Le doy el contacto a la pibita esta Y nos fuimos Dale Activo, activo Bueno, Ricky Bueno, Ricky Yo me tengo que tomar el palo, bro Así que vení que... No, no, no Lo compene, lo compene Lo compene Lo compene Demasiado hielo... Nooo One shot, everything sailor, we shot, aprilin, pay, plum, tea Saca el contrato del cajón No, le decía a este A ti no te llamaba así de esa forma tan despectiva Yo a ti te quiero matar No, no le acontenaron ni me despidieron a mi Esperá ahí que la vamos a convencer al jefe Esperá ahí y va ¿Y ahora tenemos que ir a juntar? Nada, que no solo que no me... ¿Qué? ¿Qué decías? Que no solo que no me contrataste, no lo contrataste, sino que también me echaste Ahí está el marido No amigo, no hay chance, no hay chance igual boludo, sin esto que nada todavía No, te hice un chiste Ah, estaba asustado, dije que no me la conté que bugeé toda la ciudad Ah, para allá te mande, perdón Ok, bueno Bueno, lo tengo que pasar para allá Escuchá, después me gustaría que también tenga una reunión para ver si podemos hacer algo ahí con los cuatro ¿Qué firma ahí? Ahí está, ahí te di el contrato de la mano, fijate si le puede dar a la firmu Perfecto, ya lo firmaste, ¿no? Sí, sí Apretala Te aparece ahí vehículo management o algo así, ¿no? Sí, sí Eso solo Sí Listo, ahora la entrada ahí te aparecen cuatro opciones La primera es para ver todos los autos que hay en stock La segunda, o sea, display vehículo es para ver todos los autos que hay en stock En la compu que tenés delante y te vas fijando los modelos y todo eso, ¿viste? Para poner el precio Sí Y drive stock es para sacar un auto y probarlo Pero eso ya no lo estamos haciendo porque se lo roban los chinguanguenche hijos de mil putas Así que Sí, sí, sí Fijate y obviamente igual te expliqué así nomás por arriba No es muy difícil, pero igual Ricky te va a estar ahí ayudando cualquier cosa Sí, él me va a ayudar Y después te va a mandar ahí la invitación al mail ese de la aplicación Discord para que te metas ahí y te fijé toda la secuencia Dale, dale Felicidades, señorita Muchas gracias Usted es miembro de esta familia Un placer Ok, 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 sí, sí, no, 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 sí, sí, ok Ojalá fuera raperos, pero no, soy un simple hijo de la gorda puta Ah, gato ¿Me conoces, Loro? Hola, no me lo contó Bueno, listo muchachos, yo me tengo que hacer unos trámites Mirá mi video, mirá mi video de cómo afecteca Mirá mi video de cómo afecteca, que lo van a mantener Estos un pago de mierda Yo estoy con los panchos Bueno, entiendanme que yo algo tengo que... Aplauso, muchachos, aplauso por la nueva ampliada por acá, eh Bravo, bravo Me van a mantener No, no sé Ahora, si me disculpa, me voy a hacer un pequeño tramitecito Así que, no es muchachos, lo dejo acá moviendo la secuencia Revolviendo la sopa, pa Nos vemos Chao Escuchame ¿Qué? Te la hago cortita y al pie Sí Ojo Está todo limpio, todo limpio, listo Escuchame Corta, ¿ah? Sí Vení, vení Jollería Llevamos la poli para la villa y la que hagamos a tiro Vamos Ya estás armando todo Perfecto, listo Es eso Ya tengo todo encima, voy al barrio a buscar lo que me falte Pará Vamos a buscar autos, vení Vamos a llevar autos Tenemos que ir Yo, ey Yo por esa que me agarraron hoy no perdí la pistola Y todo lo que tenía así que... Bueno, yo no tengo arma Qué raro, no, no te la creo Amigo, hoy me agarraron de la manera más estúpida Dale, 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 yo soy de mínimo Escuchame ¿Qué? ¿Yo me llevo este? Vamos Perfecto Le dijiste a la secuencia... ¿Cuál es la radio? ¿Cuál es la radio? 86, 86 86 Uh, amigo, se pica, se pica De ahí vamos a estar todos Métanse todos ahí y listo Subiste acá, ponete el cinturón Vamos para la casa de arriba Así nos preparamos Listo, amigo Nos vamos a la villa acá Nos atiro, pa Tuviste subido a este, boludo Ah, yo tengo el barrio, tengo el barrio ¿Me escuchás? Guarda, boludo No, no, compa Pero agarrate uno de estos autos que son de un primo mío Sí, sí Bueno, alguno que me haga la dos y me consiga balas No, ¿y esta? ¿Y en la casa no hay? Rimpió, compañer Hola Hola Me escucho Me escucho 86.0 86.0, ¿me escucho? Te escucho, te escucho Eh, necesito que me repare la camioneta La secuencia aquí con la que no me capaz La traer para el taller Bueno, ¿quiénes van a estar aquí? Llevala ahora donde vamos No, no arranca, no arranca Ah, ok, ¿estás adentro del taller? ¿Estás listo? Está en el console Dale, amigo, que se pudre, amigo Joyería, los tiro Dale, que calente un poquito No, no Me la conté Ah, este es Ryan No, no me la conté No me la conté Que te iba arreglando cualquier auto No, no, es ese Ah, es este Está bien, está bien Che Bueno, despablamos Estás ready, estás ready Redirecto Nos fuimos, compa A la casa de arriba ¿Cómo hablo? Es esa mierda, pa Ya estoy ready pa' carajo Nos fuimos Uy, amigo, se pudre todo Se pudre todo Ah, está acá en el piso Literaria, ¿me escuchás? Te recontraescucho Listo ¿Vos podés entrar a la casa? ¿Y sacar balas? Eh, me tendría que fijar Pero sí, sí Calculo que sí Igual ahí está viniendo El chupapija este De... Listo, vale ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos En la casa, boludo Listo, voy para allá Nos veo arriba Total, podemos ir vestido así, boludo Nos cambiamos adentro Si, amigo Listo Listo ¿Hasta qué hora te quedas, lindida? ¿Qué hora es? 4.42 A la mierda Bueno, sí Me quedo un rato más Recién entra en live Es como si recién hubiese aprendido stream Boy, 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 boy Do you still call me on the cell phone Ya no patinan los autos Sí patinan Pero depende qué auto Obviamente, como todos los autos Viste que uno patina más que otro Recuerda que igualmente Con camellos La cuenta baja, ¿eh? Pero vos sos camello Por eso digo Pero por eso digo O sea, si ya estás vos Ya la secuencia sería exactamente lo mismo ¿Entendés? O sea, no nos perjudica Así que Mientras más seamos, mejor Porque mínimo 6 podemos ser Así que somos 4 Con arco 5 Y con el pitote 6 Si no viene nadie más Sí, sí, sí Así está bien Así que estaría piola Lo voy a llamar Ellos dos se afuegan Entonces Sí, y ustedes Llamen a alguno a arco O lo que no No sé dónde se metió El hijo de puta Ah, no le contesto No le contesto El teléfono Olvíense ese loco Estaba en el concesionario Y si no respondes por algo ¿Y si no respondes por algo? ¿Dudo que no responda? Bueno, o sea ¿Qué se puede hacer Si no sé muy dónde está mi amor? Ya es obvio Claro ¿Qué dice? ¿Todo tranquilo? Acá andamos ¿Qué andan haciendo? Estaba dando vuelta Estaba buscando algún mecánico Para arreglar mi BF Pero voy a andar con la Nemesis ahora Ok, de una ¿Estás ready para hacer una secuencia Ahí medio pesada? Dale Escuchame Necesito una pistola ¿Podés hablar? Si, si Ya te tengo la pistola acá ¿Podés hablar? Dale, dale Si, si, si Puedo Ok Queremos hacer una joyería acá con los muchachos Y Bueno Me falta uno Así que Te podemos tener en cuenta Dale ¿Estás ready? Dale, si, si Perfecto Ahora te pasamos una ubicación Y te decimos cómo era la cuestión Y te llevamos la pistola Y vos llevas la plata de la pistola Y eso Dale Listo Bueno Listo muchachos ¿Nos fuimos? ¿Nos fuimos o no nos fuimos? ¿Hay que buscar auto Motos o no? ¿En qué vamos a escapar? Algunos tienen que ser auto Y otros motos Así que Voy a ver si consigo No podemos escapar motos Escapar en vehículos únicamente Porque si te vamos a cambiar la frecuencia No se puede Cosa No, no, no Vamos a cambiar la frecuencia ¿Vos decís que le hicieron algo a E.T.? Y si no A ver, para que lo somos No, para que lo somos No No, no, yo lo llamé Esto fue un buen rato O no No habrá hecho la de Houdini Olvidad Olvidad O la está metiendo O lo tienen secuestrado No Radio 87 Radio 87 No creo que lo haces Secuestremos Y toda la de nosotros Ya sabes cómo es la movida Cuando cambiamos de frecuencia Y Bueno Me la conté Conchala Somos los 1,5 Este Mira Bueno, ya fue por la idea Tranquilidad Tranquilidad Espera que aparezca Vamos a la Si quieren cambiar de frecuencia Vamos a la 87 O a la 90 La 90.0 Pinta 90.0 ¿Listo? No me la contó No me la contó Diría Ricky Vale Vale, baila Baby Kings Mi amor ¿Por qué no te pongas En Cosa Agüita? Fue un acento Bueno, listo Ahora no te cambia Anda así Va a tener Que ir así Bueno, no Nos fuimos muchachos Están todas las frecuencias Ya no ¿Afismo? Si, si O sea Si o si en auto Bueno, vamos a verde Ya saben que es verde Verde es el garage rojo Pero es una forma De decirle en clave Verde Así que vamos todos a verde A buscar a autos piola Salí del jetis Vuelto pa' la billetera Yeah Mira ¿Qué? Tiene la lambora Y tiene el sulta Cuatro partes Gaboro ¿Cuántos autos más necesito? Ah, están un sultano Ey, igual Ojo con usar Tus propios autos Gaboro Mirá que hoy Me metieron preso Están robados, brother No, no, no Están robados Están robados Ah, sultán robados Perfecto Listo Pero hay mejores autos Que estos que tenemos igual ¿Eh? Esto venía a 150, boludo Yo hoy me agarré En el garage rojo Un jester Todo full tuning Vamos a cambiar de ropa Ah, bueno Vos no Porque ya te pusiste el chaleco Pero lo demás Vamos a cambiar de ropa Yo voy así como estoy de negro Voy como estoy Ok, ok Me cambio yo ser Que tú tienes la sequen Del con Sí, sí Voy al rojo A ver si consigues Voy al suburban De la grow Yo voy a cambiar de ropa agaraje rojo, entonces. A ver, decís. Y, sí. Mira, el inferno que está ahí atrás lo podemos agarrar, dejamos al sultán para secuestrar y escapamos en el inferno y en el turismo este. ¿Qué paja es este coso, boludo? El arco. Pero quizás si le pasó algo dudo que no vaya a contestar así, como así. Sí, sí. Es raro. Es raro porque no estábamos todos juntos. Y, bueno. Che, ¿y le pasaste uvia al chaboncito este? Para la pistola. Que tenemos aquí con él también. Regateo, que es la calcita verde. Pásame, uvia. Que me olvidé de dónde era. Volví a ti acá a la vuelta y no me acuerdo dónde era. Ah, ya lo encontré, lo encontré. Ya sé que te arco a secuestrar algo yo, gente, pero me tengo que hacer el boludo porque, o sea, y Zen, ¿por qué podría sospechar? La única forma que sospecha es porque no contesta. Así que... Ojo, mirá ese anuncio. ¿Ese qué? Sí. Eres tú ahí al fondo, vente, literario. No, no. ¿A qué tal hemos hecho? Ah, ahí veo dos autos de full tuning. El de la moto a la amarilla, ¿quién es? Oh, ¿viste, viste que te dije que acá hay autos piolas? Fue, bro. Mirá, dime, bro, él. ¿Quién eres tú? Bien. Dos ocho nueve, bro. Uy, se cayó una, ya se la re dio. Que andá haciendo, andá aburrido. Bueno, ¿ventá con nosotros? Dale. ¿Este es el coque? Ah, fíjame. Espera, dime, coque. Porque nosotras ahí nos ayudó un ratito. ¿Sabes disparar? Sí. ¿Sí qué? Sí, papá. ¿Sí cuánto? Si te tenés que parar de mano contra cuatro, ¿te parás? Sí. ¿Lo sentás? ¿O te sientas? ¿Qué tanto pegás, marico? ¿Qué tanto pegás? Y, no sé, yo plantarme de planto y... ¿Qué? ¿Te está preguntando algo? ¿Respondé con fake mesa? Sí, si te planto contra cuatro, con trote baja. Y mínimo dos me llevo. Está bien, esa es la respuesta. Ok. Nos falta uno. Entonces, ¿qué onda con el otro? ¿Lo damos por secuestrado? Vamos a darle por secuestrar y le damos nosotros, ¿o no? Bueno, es que hay que esperar igual. Pero, ¿dónde, amigo? ¿Cómo no pudieron secuestrar? ¿Estaba atrás nuestro, o no? Y capaz lo interceptaron y no lo vimos. O todavía no he visitado una de tantas y lo agarraron. Es que yo no lo vi en ningún momento y dice... Ah, lo vi cuando nos separamos. Yo lo seguí a ustedes y él se fue derecho, creo. ¿Estaba él en la frecuencia? Sí, sí, él estaba en la frecuencia. En ningún momento dijo ah, ni no dijo nada. Ya cargaste el arma. Sí. Bueno. Mira, lo que veo que nos falta, que dijo... Ey, 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 saucy, ¿no? Que dijo argumento que le iba a tener, es las cosas para abrir esto. Uh, es verdad. Las herramientas, ¿quién las tiene? Yo tengo tres ganzúas eléctricas. Vamos de aquí, vamos de aquí. Lleguense el sultán, lléguense el sultán. ¿Dónde está el sultán? ¡Papá! Espérate. Ese sultán hay que agarrarlo porque vamos a secuestrar. Necesitamos secuestrar a tres entes y esa moto hay que guardarla, ¿viste? Porque tiene tus placas. Vale. Subite conmigo al sultán. Concha de la logra, amigo. ¿Cómo lo van a venir a secuestrar ahora, Marco? ¿Qué? No se te gustó. Sí. Matame, matame, matame. Señorita, ¿cómo dice que le va? Se va subiendo al auto, por favor. No, vale. Se va subiendo al auto. No. Subite, subite, subite. Atala, atala, gente que suba, bro. Atala, atala. Dale, súbete. Súbete, súbete. ¿Quién la atas? Dale, dale, que estamos haciéndola muy larga, muchachos, ¿eh? Dale, que se escucha en sirena. Ahí está. Nos fuimos. Listo. Anda, vos, del de atrás, anda cachándola mientras tanto. A ver qué tiene, quítale ahí todos los artefactos de comunicación. ¿A dónde vamos, muchachos? Voy a la poli para el evento. Se te cortó, ¿eh? Tenemos uno, ¿no? Tenemos uno. Faltan las cosas, muchachos. Está bien, está bien, no importa. No se amarre, se le está para la boca. ¿Qué se buscó? Sí. Falta. Tiene radio celular y comida. No, quítale la radio al celular ahí. Faltan las cosas para abrir. Para que no... Mira, pasó nada por el ammunition, pasó nada por el ammunition, síguelo. Para que no llame nadie. Yo sigo buscando gente por acá, ¿eh? Anda cachándola. Anda cachándola, amigo. ¿Qué onda esa palabra? Soy yo el auto negro, ¿eh? Acá hay bastantes autos, ¿no? Habrá gente que compra... Bueno, si están comprando no se les puede hacer nada. Tapale la cara a esa maldita. Mete la cara abajo. Me echa la cara. Tiene una bolsa en la cara. Quita el teléfono, se me lo hueá puta. La zapa, la zapa. ¡Cállate, zapa! Estoy escuchando, maldita. Me meto un tiro a la próxima. Metele una bolsa en la cabeza a la... A la señorita. Electricita. No, lo pueden agarrar, no lo pueden agarrar. No, lo pueden agarrar. No. Vos está... No, no, está trabajando. Cállate. No, no. Hijo de puta. Están en la puerta del hospital. Siete. Vamos a agarrar central que hay siempre gente. Uh, acá hay, mirá. Ah, no. Abre que en la voz. Dale, mamacueva. Dale, mamacueva. Respeta el rango, mamacueva. Opa. No, no. No, no. Flashé. Nega, tío. Es que Ryan hace falta, boludo. Hace falta alguien que sea forro. Yo, por más que rolee de jefe, no soy forro, amigo. Y no puedo serlo. Yo te puedo ser todo lo más descansero posible, pero... No puedo ser malote, brother. ¿Y cómo dice que le va, señorita? ¿Le gusta estar secuestrada por gente tan fachera como nosotros? No, la verdad que no. Se me rompió la moto y estaba esperando a ver el meca, pero bueno, tocó perderlo. Me acabo de escribir al negro. ¿Quién es el negro? ¿El de tu culo y mi cerebro? Al momento. ¿Qué te dijo? Me acabo de mandar algo, vi que... Yo, te mando un argumento al momento. Vamos, vamos, vamos. Te marqué, te marqué, te marqué. Te sigo, te sigo. ¿Qué hacemos con el rehén, entonces? Lo dejamos acá, el rehén, ¿o qué hacemos? ¿Hay que buscar más gente? ¿Hay que buscar más gente? ¿Cómo puedes dejarlo ahí? Máscara, pelotudo, máscara, pelotudo, máscara. Amigo, me llevaron el rehén para la concesionaria. Tenemos un rehén, ¿eh? ¿Pero qué onda? ¿Ya se hicieron la concesionaria tan rápido los chabones? No lo pudieron hacer, porque le hicieron mal, los pelotudos. O sea, que no la pudieron hacer. Claro. Voy para los santos juntos, necesito reparar esta mierda. Ah, ese consigo. ¿Estás seguro? Mejor metete un callejón, que yo tengo un kit. Va, no, no, andalo santo, andalo santo, si no. Andá, repará. Yo voy a buscar más gente. ¿Estás listo vos, boro? Sí. Me entra uno en este auto igual. O sea, si veo a alguien, me lo subo. Listo, listo, vamos acá. Si necesito, papi, por favor, que me hable, loco los mecánicos. Ok. Cualquier cosa voy a estar cerca tuyo. No hace falta hablar por radio. No, este no es. Amigo, le estaba hablando a este. Amigo, esta tiene menos mente que la que tengo acá al lado. No, qué problemita tenés, ché. Mentira, reina, está todo piola con vos, hermosa. Mientras estés bien, está todo bien. No vale, bebé. Y bueno, vamos a hacerlo, si querés. No. No, pero jodita, vos te pensás que me juntás la chica a mí. Yo nada más tengo que hablar de un poquito de computadora, bebé. Está bien, está bien. Pero bueno, si algún día te cruzo... Mira, no hay mecánico de servicio, mano. No hay mecánico de turno. Te pongo chelabert. Bueno, andate para un callejón y pasame la ubi, boludo, dale. Y te arreglo con el kit. Con el kit Butoski. Mira, tengo un loco aquí en una camioneta. Agarrátelo. ¿Dónde, dónde? Pásame, ubi. Gro, Gro, Gro. Fue hacia Garaje B. Al Baraje. ¿Cómo es su nombre, señorita? Julia. Julia. Sí. ¿Y sabés quién soy yo? ¿Va pasando por un pie ahorita? No. El que te culia. Malísimo. Sí, sí, pero soy muy malo para los chistes. Por eso soy asesino serial, secuestrador y... Ah, ¿sos asesino serial? Sí, sí. O sea, agarro un serial y lo parto en mil pedacitos. Sí, sí, sí. Fíjense que vos ponés ahí en el show. Claro, sí, sí. Lo rompo todo ese serial de mierda. Y más si no tiene azúcar. ¿Qué te piensas? Que soy gillo. Claro. Por eso sos un asesino serial, mirá vos. Asesino serial. Olvídate, bebé. No sos tan malo, entonces. No, no, no. Yo soy súper bueno. Por eso estoy a mano armada secuestrando gente en la calle. Soy buenísimo yo. Conocer a Papá Noel, bueno. Más bueno, más bueno que yo esos, imagínate. Eh... Ah. Pero lo que pensé es que está demasiado chicloso, amigo, y no lo puedo ni seguir. ¿Querés seguirlo igual o agarramos otro? Sí, sí, vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Compa. Mirazo, ¿me dejas pasar? No, bájate. Sí, me parece haber visto otra ahí dentro. Súbete al sultán, dale. Me parece haber visto otra ahí. Levantame la mano. Levantame la mano, pa. O más, no sé, sos un negro cabeza de bebé con pelo largo. No sé qué mierda sos. Te llamaré monkey. Ah, sos un chabón, listo. Vení, pará, quedate quieto, quedate quieto. Llevame que no veo nada. Lo resumen de ear. ¿Qué es lo que se llama? Ahí, 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 ahí. Ahí. Tenemos ya los tres. No puedo manejar, negros. Copito se va a robar, papi, mirá, el carro no es de Caleta en la bomba que está abajo de la casa. ¿Dónde te llamó? Estamos para ahí. Copito, yo estoy a robar otro... Manejador. ¿A vos? No, no, no. ¿Tiene que ser de vaso? Nada, tío. ¡La concha de tu madre! No, no, pará, bajate, vos quién sos. Bajate, ¿qué haces? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces este? Andalá, vi que te pasaron. Pará, que hombre ese robó el auto, amigo, ¿qué hizo? Me dolió un fucking tiro a la cabeza. Tiro, metelo un tiro, metelo un tiro. ¡Pero, quiero eso mamagüevo! Está batado de manos y pies, boludo, what the fuck? ¡Mete un tiro, metelo un tiro! Ya está, ya se lo fueron a buscar. Muerto, 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 muerto. Lo mataron, lo mataron. Vení, vení. Te voy a cargar con tu permiso, perdón. ¿Cómo cagó la verga? ¿Qué onda, están a los tiros? Ya, 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 están los dos muertos. O sea, el mongólico este se fue a robar el auto y... ¡Ah, aquí! ¡Qué pelotudo, amigo! Se supone que está atado, bro. Se supone, no, se supone un coñuelo a la madre. Amarrado, está amarrado, mamacuevo. Me disculpa por el inconveniente, señorita, ¿eh? No, está bien. Es que no, gente, está mal él porque lo atamos. O sea, ¿cómo maneja atado? Estaba atado de manos y pie, ¿entendés? No puede manejar. Uy, pará, pará, que te cargué. Sí, sí, eso te iba a decir. Subite, subite. Ahí va. No, no sea cosa que me robe la... Me llevo el que no la hizo mal a... A Lopi. ¿Estás seguro, amigo, llevar un rey a Lopi? ¿Qué le vas a decir cuando salga, boludo? Ah, son mamacuevo, ahí. Sí, boludo, dejala ahí. No lloran ahí, sí. ¿Cómo nos cagó la verga ese chupapija? La concha de su madre. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Alguno de ustedes tiene un cortador de plama por ahí? Porque el barrio no hay. Vamos a comprar el cortador y las ganzudas que faltan. Yo ya tengo ganzudas. Tengo cuatro ganzudas y una eléctrica. Consigan el cortador de plama y estamos ready. Mira, dejamos a este aquí y nos vamos. O sea, porque él no hizo... Este no hizo nada mal y... Bueno, lo bajé sin querer. Pero cualquier cosa, dejen a los reines en joyería, que uno se quede y que el otro... Quédate quieta. Ahí está, vení, vení. Bueno, porque acá nos falta cortar el plama. ¿Quién va a estar adentro? La concha de la lora, este está más roto que mi culo. Subite otra vez, bebé. Disculpá. Uy, yo... Me está volviendo loca, querida. Literaria y... Gomi. Gomi. Listo, ¿y yo me quedo solo en la villa? Con alguien, con... Con Coque. Listo. Ah, no, vienen a la Uy, ¿qué les pasamos para reparar el auto? Está lindo el paseadito por la ciudad, ¿ah? La verdad que... Nos cago la verga el guachí. Si no, estaría todo más rápido. Ya teníamos a todos. ¿En qué auto andás tú, literario? Acá estábamos, literario. ¿Venís para acá? Estoy yendo para la Uy. Voy así, los ayudo. ¿Ya tienen a... ¿A todos? Osito gominola... Osito gominola... Osito gominola... Tapale la cara a ella. ¿No la tenés tapada? ¿No la tenés tapada? ¿Cómo? Everybody la catchoan. Indie be to eat to run. Che, gente, se viene épico, ¿eh? A ver si sirvió... Cagarme de tirar un ratito en el live y si mato a alguien. Están todos ahí en la estación de servicio, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, me quedé de cerrado, estoy quedando, estoy en la cuadra. Tengo todo encima, aquí se lo doy. Pasas en la literaria. Le voy a dar... Le di la radio ya... No, vamos rápido que hay nada, Poli, nada, Poli, nada, Poli, nada, Poli, nada, Poli, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Ok, entonces nos faltan dos personas más. Esto, si siguen derecho estoy yo, levánteme a mí, levánteme que estoy acá derecho. Te veo, te veo. Guarda, guarda, no vayas de mí en la calle, no seas boludo. Ahí está, vení. Entonces queda espacio para uno solo. ¿Ya tienen dos ahí? O sea, ¿tienen a uno? No, no, no. No, queda espacio para un solo de estos más. Me voy a comprar y cortar, pero además que hace falta. Vayan a buscar a los renes que faltan. Dale, eso es lo que agarramos. Poli, ¿tienes bolas? Encima. Las tengo yo, para ti. Listo, vale, después lo encontramos, al final. Estoy atrás tuyo, Boro. No, yo estoy atrás tuyo, Piterario. Estoy siguiendo a cualquiera. Bueno, acá adelante hay un autito, lo cortamos y lo robamos, acá por cubo. Listo, lo viste a la izquierda. Ah, creo que eso es Virgo. Concha de mi madre. Vamos a la tienda de ropa, vamos a ver dónde. ¿Vamos a la de barrio bajo? Hacemos rápido. Vos bajas. Mira, tengo una moto aquí. Tengo una moto aquí, va subiendo por... Mierda, ya la perdí, bro. Bueno, vamos a la tienda de ropa. Vole, vole, tienda de barrio bajo. ¿Largo, sigue de largo? No, sigue de largo, por el puente. Sigue por el puente, por donde estuvo el tiro. Tienda de barrio bajo hay gente, tienda de barrio bajo hay gente. Se me tocó para la contra. Tienda de barrio bajo, bajate, voy cachavo. Dale. Compa, ya talo, cortale comunicación y todo. Dale, dale, dale. Arriba la mano, arriba la mano. Quieto, 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 quieto. Se la corta. Traelo, traelo y le cortá todo acá. Listo, dale, camina, 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 dale, 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 camina. Dale, dale, rápido, rápido, rápido. Dale, no tengo todo el día, dale. Subite, 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 subite. Dale, que viene la poli. Ahí está, cortale comunicaciones, cachalo. Entonces nos falta uno, ¿no? Ya tenemos dos acá, ¿eh? Ok, nos falta uno, entonces. El problema es que no hay espacio en los vehículos ya. Listo, ya fue, vamos para la Hoshio. Podemos ir con dos o no. Sí. Tengo un botito verde aquí. Salía limpia, salía limpia en Mississippi. Listo, fuimos para allá entonces. Seguro. Salía limpia en Mississippi, pero tengo que cortar el cortador plasma. Espérame un segundo, tengo que ir a subir al corte de calor. Ok, ok, apuérate. Nos quedamos estacionados. Nos vemos toda la puerta, les doy las cosas, mirá lo que me tienen que dar y yo me tomo el pan y me posiciono. Eres marido, para estar tomándote un palo. Seguime por acá. Vamos yendo para el lado de la Hoshio. ¿Vos tenés dos ahí, Boro? No, estoy yo solo con otro. Con el compi. Claro, claro, o sea, quiero decir si son dos ustedes. Sí. Uy, acá viene un auto, ¿lo cortamos? No, no tenemos paz. No, no, no. No, no, no dije nada. Los dos que estén esperando en el punto A. ¿Qué hacemos entonces? ¿Ya lo metemos? ¿Te esperamos un poco más? Sí, estoy apenas llegando el futuro. Escuchen esto. Lo que va a ser Coque y Argumento. Van a tener que matar al primer patrullo que venga atrás de nosotros. A Juro. Listo. De una. Desde el auto, sin dejarlo que baje, para que se nos tranque. Y yo pues me bajaba a cobertura, porque aquí no tengo cobertura. He de dos puestos. Pero ellos no nos van a disparar si nos disparamos nosotros. No. Y yo pues me bajaba a cobertura.